Todo terminó siendo festejos en la Arena Astros, 102 a 70, un marcador implacable para sentenciar la serie final de su conferencia a su favor frente a los mineros de Zacatecas. Un trabajo impecable de todo el equipo conducido por Sergio Valdolmillos, que además sale fortalecido anímicamente, grupalmente y en una comunión enorme con la afición. Que a partir del domingo ya tendrá la oportunidad de vibrar nuevamente porque la serie final ante Abejas de León comienza precisamente en este escenario. Vamos a ver a continuación las declaraciones de los flamantes campeones de esta conferencia que ahora van por el título, sí, por el título grande de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Astros de Jalisco. Sí, sabemos que Zacatecas iba a dejarlo todo en la cancha, pero salimos con mucha garra a defender la cancha después de estar abajo 3-1. Yo creo que enseña lo que tenemos como familia y como equipo. Sí, sin duda alguna, tener la arena así, que la gente nos apoyara, la verdad, increíble. Hoy sentí una conexión como todo el año pasado también, pero hoy se sintió, estos juegos se han sentido y la verdad agradecido con ellos y esta final se la tenemos que dedicar a ellos. Como os decía ayer, todo el tema de las lesiones no han roto un poco la dinámica que veníamos teniendo, que era bastante buena, pero yo creo que salimos ahora bastante fortalecidos. El equipo ha demostrado personalidad y carácter y salimos bastante fortalecidos para llegar a la final. Con imágenes de César Hernández, Ariel Leguizamón, Azteca Deportes.